Música Con muchas expectativas se encuentran los habitantes del barrio San Martín ante la construcción del parque metropolitano Estremo, quienes afirman que a la hora de ser inaugurado el centro deportivo esperan conseguir oportunidades laborales. Que la gente quiere que se le dé también puestos, oportunidades a ellos como las cafeterías, donde van a estar ubicadas las dos cafeterías, va a estar ubicado el arreglo de los jardines, va a estar también el arreglo de la cancha sintética, del parque de skateboard o skatepark, de patineta, también de bicicross. Todo esto hace que haya mucho trabajo, entonces queremos que la comunidad sea la primera beneficiada y que se le dé trabajo. Así como tienen expectativas positivas, sacan a relucir algunos temores frente a la inseguridad. Muchos puentes que nos han ocasionado dolores de cabeza porque esto ha ocasionado que todos los habitantes de calle se vengan hacia este sector y se aglomeren aquí, ocasionando problemas, atracos, robos, entonces la inseguridad es lo que queremos primero, que es lo que queremos que se haga realidad. Y también esperan que la inauguración se lleve a cabo el 15 de julio, fecha que ya está estipulada, pues el barrio cuenta con excelentes deportistas, quienes ven en este parque extremo una oportunidad para practicar deportes de su preferencia.